Bueno, pues vamos a ver quién está listo y hacerlo muy, muy enfocadamente. ¿Cómo lo van a hacer? Enfocarse en su trabajo. Mesa número uno, adelante. Miren qué bonito están yendo los niños y niñas de la mesa número uno. Mesa número dos, adelante, por favor. Y a pensar en esa combinación de manzanas rojas y verdes que el Señor Santo necesita para un regalito de su cumpleaños. Mesa número tres, adelante. Qué bien lo están haciendo. Excelente, qué independientes. Mesa número cuatro, adelante. Muy bien. Recuerden que tienen que concentrarse. Mesa número tres, adelante.